La Panería de ese Tiempo Y pues aunque trabajaba uno muchas veces, como daba una vuelta de una panadería a otra y así daba una vuelta y otra vez regresaba y daba otra vez la vuelta en las panaderías y siempre, o sea que daba una de las panaderías, pero siempre eran los panaderos, o sea no trabajaba uno con los mismos panaderos. Hoy trabajaba unos con unos y para la semana siguiente iba a una otra panadería y ahí trabajaba uno con otros, luego hoy iba a otros y allá se juntaba uno con estos y aquí, o sea era según el maestro, cuando uno llegaba a la hora, según los que él metiera, porque como les digo en ese tiempo no había como ahora que había trabajos de planta, bueno es más, no había quien aguantara una semana trabajando en una panadería, era muy raro. Aquí por eso los maestros se tornaban, por eso había un maestro y un segundero, esos que duraban en una panadería era el, porque trabajaba tres días el maestro y tres días el segundero y todos los demás panaderos pues andaban y eran, por eso le llamaban las tres de regla. Entonces uno trabajaba tres de regla con el maestro y ya uno se iba y llegaban otros panaderos y ya trabajaban otras tres, las otras tres de regla con el segundero y se volvían a ir y por eso los panaderos andábamos dando vuelta, o sea eran, decían a ellos en ese tiempo, andaba uno en las caídas a ver dónde le tocaba uno. Entonces ahora voy a platicarles de una panadería, una vez estábamos aquí en la, había una colonia que se estaba haciendo aquí en Morelia, pues ya este, había un horno de, ya tenían pues en esa, pues había como unas, yo creo que en esa colonia había como unas treinta casas apenas, todavía, apenas estaba iniciándose esa colonia, pero ya había una panadería ahí, pero ya había una panadería ahí, y como le digo, uno andaba con, ya en tal parte hay chance, o en tal parte hay modo, o vete a la hora, pues eran diferentes maneras de, de, de decirle a uno dónde había trabajo. Y pues ya ahí, pues vamos a ver qué tal está ya la trabajada. Y ese día llegamos ahí en esa panadería, y pues estaban ahí los, como siempre los panaderos, pues estaban a la hora, ya ahí, ahí el maestro era el dueño de la panadería. O sea que ahí si no, no este, no había maestro de juegas, si no era el mismo maestro, y un hijo de él era el segundero, o sea que ahí no había maestro de juegas. Entonces ahí, pues llegamos, estábamos ahí en la, afuera de la panadería, y ya pues ahí la entrada era, pues, como le digo, como siempre, por lo regular, aquí en Morelia en ese tiempo, la, la hora de la entrada era a las dos, por muy tarde a las tres de la tarde, tenía que entrar uno, estar uno media hora antes de la entrada a la hora. Ya pues estábamos ahí, pues habíamos como unos diez panaderos ahí afuera, el, en esa colonia no había todavía ni pavimento, pues era, las calles pues eran, pues era pura tierra. Y pues ya, este, salió el, el dueño de la panadería, ya nos dice, ¿qué, quiénes, quiénes vienen a trabajar? ¿Quiénes tienen ganas? Y todavía nos dice, pero yo quiero gente con ganas, no quiero, no quiero estar andaleando al, al, a la gente. Así es que el que quiera entrar, va a entrar, pero va a entrar a, a hacerse cachos acá adentro. Pero, vea, pues ya, como eran, pues le digo, los panaderos eran muy, y ya todos, no, pues ya unos, no, pues yo mero, no, pues yo, 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 ya. Entonces él le tomó los que escogió, los que dijeron que yo, él escogió y dijo, no, te vienes tú, tú y tú, y ya nos quedamos, entramos cinco panaderos, y él como maestro, éramos seis, pues ya nos metimos. Había un panadero, que, como le digo, los panaderos en ese tiempo eran muy, como que eran muy dicheros, eran muy, uno que otro panadero tenía una expresión que se, que uno, pues lo, lo identificaba por su modo de ser, o sus palabras. Entonces ese día entramos ahí a trabajar, ya entramos y, pues como siempre le digo, pues yo este la, siempre yo era uno de los más chicos ahí para trabajar. Entonces siempre a mí, pues ya me, me decían, pues ya este, pues tú vete con las hojas y, y pues ya, pues siempre me iba con las hojas. Pues ya los demás, pues ya él decía, pues tú vete con esto, ustedes váyanse a revolver el bolillo. Siempre mandaban dos o tres al bolillo según, según se revolviera acá. Y ya otros pensaban, pues que revuélvete las pastas, revuélvete esto, revuélvete lo otro y, pues ya el maestro se encargaba de, de mandar a la gente, de distribuir, pues, lo que cada quien iba a hacer. Pues yo me fui allá a las hojas, yo estaba limpiando, eran montonzotes de, o sea, y en esa panadero eran, siempre eran como tres montones así de, de puras hojas, no eran charolas. Entonces, pues ya ya me fui, dice, este, me dice a mí, dice, pues este, quiero las hojas bien limpias. Y no, pues sí, nomás dame los trapos para limpiarlas, porque pues las hojas no se limpian nada más con un trapo. Y ya me arrimó unos, unos costales de manta y los partió y me dijo, ahí están. Ya me fui, ya, pues yo empecé a limpiar las hojas. Y ya le dice, le dice a uno de los bolillos, de los que iban a revolver, pues tú y tú te vas al bolillo. Y como le digo, me pasó a un panadero ahí. Y ya le dice, le dice, pues échale, échale esto y échale esto. O sea, ahí sí él ya decía las pesadas, porque en otras panaderías los maestros eran los que iban y le echaban. Y ya le decía, le dice a los bolillos, pues este, échale tanto de azúcar y échale tanto de sal y échale, pues lo que llevaba. Y ya uno de los panaderos le dice, pues al maestro, no, pues ira, ira nomás, qué chis. Y esa era la, su palabra de él. Y le decía, no, pues, qué mal echamos, no, pues échale, échale tanto de agua, pues qué chis. Y era su palabra de él. Y pues todos empezaron ahí. Yo, no, pues yo desde allá, pues yo sí lo oía. Bien, pues empezamos acá, yo acabé de limpiar las hojas, limpié como siempre. Yo, pues tenía que dejar limpio el, el, toda la parte donde estaba el horno, el recibidor del, si había recibidor, si no las chis, las jablas. Pero yo tenía que dejar bien limpio, recogido. Y todas las charolas, ya en sus lugares, porque llegaba uno nomás, agarraba un puño de hojas, se las ponía en el tablero, pues para hacer pan. Y ya, pues ya este la, ya ya acabé yo y ya me vine al tablero y ya, pues uno, solo la palabra que, muchos decían, ¿y ahora con qué? O otros, pues qué, ¿con qué sigo? O con qué me voy, eran las palabras que utilizaba uno. Y ya, pues yo le dije ahí, ¿qué? ¿con qué me voy o qué? Y ya me dice, pues vente acá y, y ahorita nos vamos a echar las masas. Ya empezamos ahí, echamos las masas y, y pues acabamos de revolver, echamos la masa de la concha, como esa siempre era una masa grande. Y los bolilleros, pues allá, pues eran, seguían allá. Y yo nomás, oíamos pues, que está como la, el bolillo, se revolvía entre dos o tres, se ponía uno en cada lado y uno en medio. Entonces, como nunca, por lo regular siempre se pasaba la masa de un lado para otro y de un lado para otro. Por eso, entre los tres la aventaban y él se encargaba de extenderla, darle una metida y le volvió a aventar otro, otro pedazo y otra vez aventaba. Y así la aventaba. Y ya luego este de aquí, en lo que aquel la mochaba, este partía otro pedazo y se lo aventaba al otro. Y aquel iba haciendo el mismo movimiento. Entonces ya se aventaba, de regreso, era el mismo movimiento y se venía. Entonces, eran tres pasadas para revolver el bolillo, una para allá, una para acá y otra para allá, y ahí se quedaba ya la masa. Ya nomás vimos que le decía el panadero, tenía su apodo, pero no lo dijo para no, el, y ya le decían, ¿qué? Pues échate la masa y échate la masa para acá, dice. Y ya dice, ¿qué era que le pongo a mí? Arriba dice, échale una, póngale una untada. En ese tiempo se untaba en la masa del bolillo, agarraba uno agua y agarraba uno manteca, manteca vegetal, y le aventaba a uno una rociada a la masa para que estuviera fresca. Y ya con la manteca se la regaban en el, en toda la masa, la manteca con agua. Y eso mantenía a la masa toda la trabajada fresca, o sea que no se resecaba. Ya tapaba uno la masa, y le ponían con unas tablas, ponían las mantas, y ahí iba fermentando la masa. Entonces ya aquel oíamos que le decían, échale el agua y eso, y aquel con su, vamos, mira qué chis quedó. Y pues ya, y ya le decía el maestro, ya le dice, pues vénganse ya para acá. Y ya se viene para acá y le dice, pues vamos echarnos la masa de, de la concha. Porque antes no les decían de, como era pues, que eran bizcocheros. Como le digo, antes les decía graceros. Y pues ya dice, pues vénganse. Y pues empezamos a sobar la masa. Y ya pues, cada quien, dos en la orilla y una en medio, y todos agarrabamos la masa y la pasábamos. Ahí teníamos que sobar la masa, estarla sobando, y la agarraba uno, tenía, en esa panadería agarraba uno la masa, y la extendía uno como que suele ser uno un buñuelo grandote, y la aventaba uno, y tenía que extender la masa. Y el otro la aventaba, y así los, los seis, teníamos que aventar la masa. Entonces ahí era esa forma de, casi querían dejar la masa ahí como que se la revolvieron una máquina. Pero ahí para hacer eso duraba uno, casi hasta una hora, revolviendo esa masa, entre los seis. Y aquel le decía, mira nomás, qué chis quedó. Y aventaba la masa ahí, qué chis. Y pues qué chis, y pues esa es su palabrita. Y pues ya ven que como siempre en una panadería, en un trabajo, pues se le pega a uno la palabra. Y pues ya al rato todos estaban allá. No, era, ¿cómo la ves? No, pues qué chis. Y ya empezaban, y ya empezaron a hacer el pan. Y qué, ¿cómo ves cómo me quedaron las conchas? No, pues bien chis, decían aquellos. Y pues todos pues la agarraron de relajo toda la noche. Como eso de la, más o menos como la, ya bueno, ya cocimos el pan de dulce. Hicimos el pan de dulce, lo cocimos. Y pues ya, este, cenamos. Y dijimos, vámonos con el bolín. Y aquel, pues no, pues qué chis me llenó. Qué chis quedé, decía. Pero para todo eso era su palabra. Y el maestro, el dueño de la panadería, pues como era el maestro, pero le digo como que, como que siempre uno de panadero, o sea, hay a una persona que a uno le cae gordo con la misma palabra toda la noche, que está toda la noche. Y llega un momento en que a uno de todos ya le cae gordo y pues como que ya, ya, ya estuvo, ya párame. Y ahí le tocó al patrón, se le quedaba bien, y se le quedaba bien, y aquel, él con su palabra. Pues ya empezamos con el bolillo. Y le dice, llevábamos como dos tablas apenas boliadas del bolillo, dice, y se va el panadero, dice, ahorita regreso. Y dice, no, pues ahora. No, pues se fue. Este se fue al baño. Pues todos acá seguimos, hacimos el bolillo, acabamos de hacerlo. Empezamos a cocer el bolillo, ya todo ahí, unos cociendo el bolillo y otros arreglando el pan. Porque el pan se arreglaba en lo que unos cocieron el bolillo y los demás se venían al tablero y estaban polviando, englazando. Y bueno, dejar ya el pan y sacándolo al despacho. Porque lo sacaba uno al despacho de la panadería. Lo agarraba uno en una tabla y ponía cinco o seis, cinco hojas. Y lo agarraba uno, le agarraba uno hasta el despacho y dejaba la tabla y regresaba y otra vez la misma pan arreglada. Y no, pues acabaron, oye, ¿y aquel, pues qué, el qué chis, qué, dónde está? No, pues déjenlo, déjenlo ahí. Dice, pues aquí se vienen a trabajar. Yo les advertí desde un principio que veníamos a trabajar, que iban a entrar a trabajar. Bueno, dice uno de los panaderos, de seguro le van a picar los ojos. Y yo decía, pues piquete de ojos de seguro. Y pues seguimos ahí, pues acabamos de coser el bolillo. Y ya estábamos todos ahí, pues ya, esperando la última jornada. Y pues como él era el patrón, pues él era el maestro. Pues él no se iba a pagar, no se iba a hacer la raya. Y pues ya sacó la última jornada el panadero. El bolillero, pues el coser. Y ya él hace las rayas. Y como les digo anteriormente, el maestro ponía las rayas. Si a mí me tocaban cuarenta, pues ponía cuarenta, cincuenta, sesenta, ochenta, cien. Y según lo que ganara cada panadero, porque le digo no, todos ganábamos lo mismo. Ahí según el maestro, le pagaba a cada panadero lo que les quitaba. No era como ahora que van a una panadería y les dan un salario a todos lo mismo. No, antes no. Según trabajara uno, así le pagaban a uno. Entonces si la mataba a uno, como decían antes, pues decían a uno, pues mataste el tiempo. O nomás estás de bañoso. Entonces estábamos, estábamos, estaba sacando la última jornada ya el, el panadero, el bolillero, pues el coser. Y ya tenía las rayas ahí. Y en eso llega el panadero, llega pues el, el que se había quedado dormida en el baño. Y pasa, estaba sacando las, la, el bolillo, el, 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 el cocedor. Y pues ya estaba sacando y pasa el panadero y le dice, atrás, voy atrás. En la panadería se acostumbra a decir la palabra atrás porque anteriormente entraba la gente al bolillo hasta donde estaban cociendo. Entonces había veces que el panadero, si no se fijaba, como el juego de la pala, el bolillero tiene que meter y sacar rápido. Sacaba la pala y luego le pegaba a la gente en la cintura, en la panza, a veces que les pegaban acá atrás en, en la espalda. Y luego le pegaba el, que se, lo recibe que sacaba el, la pala para vaciar el bolillo. Entonces pasa aquel y le dice, atrás, voy atrás. Atrás, compa. Y, y ya. Y pues bueno, le digo como unas cinco veces atrás. Y ya se pasa. Y ya este se forma ahí y aquel saca la última palada. Y pues todos estábamos alrededor del tablero. Estábamos así. Pues ya nomás vieron que sacaba las, y pues todos veíamos las rayas. Pero veíamos que faltaba una. Porque pues estaban cinco, o sea, éramos seis con el maestro. Pero nomás había cuatro rayas. Entonces el maestro pues se nos agarraba raya. Y pues todos nos quedábamos, pero pues pensando, ¿no? Pues faltaba una raya. Y ya que acaba de sacar y nos dice, pues agarra su raya. Y me llama a mí primero. Y yo pues como siempre era el menos, el que ganaba menos. Y ya me dice, pues, ahí está tu raya. Y pues yo agarro mi raya, lo agarro y me le echo a la vuelta. Y me hago a un lado, y ya sigue el otro y lo otro. Y le dice, el, dice pues el, el, el panadero pues el que se había quedado dormido. Se va arrimando y le dice, no, hombre, qué chis dormí. Y pues ya esperaba que el maestro le dijera, pues, su raya. Y le dice, qué chis dormí. Y le dice el, el maestro, sí, pues qué chis y ni uno. Dice, pues como que siquiera, ¿no? Es que es así como dice, que les dije que aquí el panadero que abandona tablero no tiene derecho a dinero. Así es que, qué chis dormiste, pues qué chis y ni uno. Y esa fue otra más de aquellas cosas que nos pasaban en la panadería. Espero que les haya gustado y nos vemos para la próxima. No se les olvide un like. No se les olvide un like.